Música Hermano Puertas, ¿puede alguien que pecó, pero ya se levantó a tener un ministerio? Claro que sí, la Biblia dice que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque nada imposible hay para el Señor. David pecó, pero se arrepintió y lloró amargamente. Pedro pecó cuando negó al Señor, tres veces lo negó, pero se arrepintió de todo corazón y Dios lo perdonó. Y en el primer discurso se entregaron tres mil personas, en el segundo se entregaron cinco mil. Dios usó a Pedro grandemente, puede usarlo a usted también si se arrepiente de todo corazón. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.